Yo soy la máquina que te da de comer, que te viste, que te peina, que te hace sentir bien Yo, 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 yo soy el monstruo que te lleva a trabajar, que te engríe, que te engorda, que te hace vomitar Y ahora tú qué vas a hacer, que acaso vas a responder Hola, hola, saludos a Duxa Diva y acá estamos jugando en vivo cuartel de Cheatman en Tumay, con Chimare Así que voy a jugar primera vez, estoy en vivo, estoy con la gente, ahí, saludos a todos Y vamos a ver cómo nos va El mapa más pequeño, este mapa hace una Me mataron Vamos a ver, el Cheat Vean, vean, vean cuántas balas, vean cuántas balas hay Yo con esta, mi arma, no sé cómo se llama Pero me han dicho que es muy buena Bueno, yo voy a tratar de capturar el cuartel Bueno, mi equipo está por allá, así que esto va a aparecer por aquí Ah, bueno, la cagué Ay, no jodas, tenía el puto Juggernaut Vamos a ver, vamos a ver, bueno, un mapa muy divertido Mira, ya uno desactó al avión ya Ay, no, ¿por qué avión de mierda? Cucha madre Qué imbécil ese huevón, eh, para tener el puto avión ahí, eh Eres un imbécil, huevón Dios mío, la concha de su madre que me parió, huevón Mierda, huevón, mierda, muévete Mierda, odio a los huevones que no se mueren y notan sus putas granadas ¿Dónde están bailando, huevón? Muevese, puto Muevese, ah, voy a jugar con la Julieta porque está muy estúpida esta huevón Con la manito rápida, huevón, porque con esta mierda Vamos rápido Ay, no, puta madre Ya, concha de su madre, venganza, huevón Qué va, madre Ay, mira, cómo odio esos maricones de la granada Los odio, huevón, estamos re Muere Mira, con Juggernaut, huevón, con Juggernaut ¿Lo vieron, no? Con Juggernaut, huevón, con Juggernaut Carga, carga Mierda, huele No, 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 no No, 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 no El hijo de puta, ese huevón me ganó Ay, qué cagada, mierda Se pueden ir a las conchas de su madre, equipo de mierda, huevón Dios mío, huevón Esta es una de las mejores partidas más alucinantes de mi vida Y este huevón va a ser puto avión justo cuando yo lo voy a lanzar Vamos, carajo, vamos, carajo Mata a puto avión, perdón Bien, va uno Va el segundo, mata a nadie Y va el tercero, quien mata a tres Me voy a quedar aquí un rato Porque No me quiero matar Ya, acá voy con todo Mira, quiero el de mi equipo Quiero el de mi equipo La cagan porque se reúnen conmigo Como tú dices Michael Jackson, carajo Ah, ah Muere con un chavo Bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Por qué no me...? Bueno, este es de Airstrike Así que con esta mierda Mierda, ¿por qué lanzan el este cuando yo le lanzo? No, puta madre Vea mi puta suerte, huevón Voy a hacer acá la partida más alucinante del mundo Pero el equipo de mierda que tengo No me deja Apúrate Vean, vean Airstrike no available Ok Vamos, carajo A lo épico Vamos No, no, no A mí no, a mí no A mi no Bien Bien Ya tengo el helicóptero Ya tengo el helicóptero Bien Vale, váyanse a la mierda Váyanse todos a la mierda Estoy jugando Mierda No importa No importa No importa No importa No importa Qué putiza, huevón Qué putiza Compre este juego Solamente ¿Sabes por qué? Solamente por este mapa Nada más Solamente compreselo por este mapa Nada más Le prometo que Qué mute está, huevón Este mapa es la voz Este mapa es la voz Este mapa es la voz Este mapa es la puta voz La voz Héctor, la voz ¡Ay, no! A menos aquí el helicóptero, huevón A menos aquí el helicóptero Vean, 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 eh Vean Vieron ¡Woohoohoo! Destruyan, fe basura ¿Para cuánto voy? Voy 28 a 9 Voy 28 a 9 Este está en vivo, huevón Y hay 10 personas en el Justin Bieber Están viendo porque ¡Ay! Porque los demás están durmiendo, pues No jodan Pero para eso estamos Y quien le dije que lo voy a grabar Es por algo, ¿no? Porque sé que Estas partidas son divertidas Y una de las razones por las cuales Me compré este Call of Duty Era por este mapa Nada más Porque yo he visto A mi amigo Cruz He visto a toda la gente Que tiene Call of Duty 4 Jugando este mapa Y dije Bueno, yo también quiero jugarlo ¿Por qué no? ¿Por qué yo sí, yo no? Y bueno, pues acá me ve En vivo En Forno TV Mierda, muévete, huevón No puedo lanzar mi Cutter y coger aún Vean, vean Vean Me voy de acá porque Me van a matar Mierda, digan eso Dios Voy a agarrarlo Mierda, mierda, mierda Lo tenía frente a frente Pero le huevo Me cago ¿Cuánto vamos? 33, 11 Primero esto va 44, 7 Ay, Dios, Dios Yo no me encanta Que está mi mierda Este grabando el audio Muero Muero Bueno, menos el video Lo que graban Como me encanta Está para Comprate este juego Por este mapa Si tiene plata Si no tiene plata Bueno Ay, sorry Mira, mira, mira 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 No volas a mi helicóptero Muévete 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 No, no jodas No mames No mames No mames Apuete Mierda Tenía dos Ahí Maté al imbécil De Yuiu Mama Este huevón Puta Acabó un ataque Que no hace el helicóptero Vos no me dejan lanzar a mí mío No importa Mierda Qué chiste Vino Y tiene el puto Símbolo Ay, no mames ¿Dónde estás? No me joda Y se han dado cuenta Que en este mapa No hay ghost No hay fantasmas Eso es lo mejor No hay fantasmas Eso es lo mejor Que no hay fantasmas No hay fantasmas Mames Puta madre El parrachas Se está indo a la mierda Webo Vamos Carajo Lanza el puto helicóptero Vamos 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 Ya bien Ya no sé helicóptero Ya no sé helicóptero Ya Ay Cucha Tumada Me voy Me acabo Me va a restar No, 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 no Mi hijo me mata Ay, no Mi hijo de puta ¿Por qué me mata? Bien, bruto ¿Cómo mierda saben que yo estoy ahí? ¿Qué es la gran pedo? Ay 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 papá Ay papá ¿Viste eso? ¿No? ¿Viste eso? Caballero Caballero inglés ¿Viste eso? Ay Cucha Tu madre ¿Viste eso? ¿No? Mi querido caballero inglés Ya tengo First ¿Dónde estás? Ay Se me acaba Se me acaba Uy Ya tengo helicóptero Ya tengo helicóptero Y lo voy a lanzar Y lanzaron helicóptero Y lanzaron helicóptero Puta que suerte Mi suerte Mi suerte Mi suerte Me bajaron el helicóptero El chiste es que mi equipo No agarra el cuartel Nada más El equipo No agarra el cuartel Y automáticamente Está Basta Ya mate al imbécil Ay Cargó esta basura Es que la gente También Acá Se puede sacer El último Rápidamente Ay Mierda Me dio un escopetazo A ver Casi mato Mierda Me dio un escopetazo Pero si te has dado cuenta No importa acá La pegarracha Que te haga Ay Me cagaron No importa Vean 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 Esa puta Racha Por favor Puta Madre Ay Puta Madre Es hijo de Puta De No Tu Món Qué Mierda ¿Qué? ¿Cómo es Tuy De Contro Vean ¿Qué? ¿Qué es lo del equipo? También Trololol De Trololol Trololol Puta Madre No Puta Puta No 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 ¡Mierda que le metí una puta cabeza a todo esto! Mierda, es que también... ¡Mierda, bebón! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, bebón! ¡Ah, me va a tener que cuchillo! ¡Basura! No, no, me dedicó, pero me dedicó, pero me dedicó, pero me dedicó, pero me dedicó, pero... Me dedicó, pero... ¡Vete, vete, vete! ¡Mierda, vete, vete! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Nárgate, cárgate, cárgate! ¡Concheto, madre! ¡No! Ahí está la mierda, bebón. Debe ser la misma mierda. ¡Eh! ¿Por qué el de aquí mismo se viene conmigo, bebón? ¡No estoy mal doyachi! ¡No tengo ganas de conmigo que me colombieca! ¡Mierda, mierda, 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 bebón! ¡No puedo lanzar nada! ¡No puedo lanzar nada de nada! ¡Ay, mierda! ¡Mira, mira, wey! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Qué ni un cabo, don! ¡Qué ni un cabo, don! ¡Qué ni un cabo, don! ¡Este es la bomba! ¡Este mapa es la bomba, wey! ¡Este mapa... y no puedo lanzar ni el hipote, wey! ¡No puedo lanzar ni el hipote! ¡No mames! ¡No mames! ¡Largo! Otra vez el helicóptero enemigo. ¡No me mames! No puedo lanzar... ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ay! ¡No puedo lanzar mi helicóptero! Estos idiotas me sumen todo. ¡No puedo lanzarlo! ¡No puedo lanzar helicóptero! ¡No lo puedo lanzarlo! Y lo que mi equipo no lo destruye. Bien, lo maté. Para tal idiota me sumó con mi granada. ¿Por qué me responen el aeón? ¿Por qué se ponen huevón? ¡Mierda! ¡Mierda! Acá es para jugar con... con una satma chinga. Con una de medio al tanque, pero... con manito rápida, eh. A suerte que matas un culo. Estoy llevando con una de largo al tanque. Así que no... ¡Ay! ¡Mierda! 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 Ese es el helicóptero. ¡Ahí está mi helicóptero! ¡Ay cucha tu madre! ¡Ahí está mi helicóptero! ¡Vamos! Aunque sea a los... a los 80 hay que llegar. Aunque sea, eh. 80. Con 80 estoy feliz. ¡Me lo bajaron! ¡Puta madre! ¡Mierda! Que divertida la partida, eh. Voy a... voy a jugar este con... 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 con arma con silenciador. Con silenciador o me fue, con silenciador. Voy a jugar con silenciador. Con silenciador, voy a jugar con silenciador. Es que va malo que tienes que alejarte del equipo de mierda No, puta, que mariscones, huevón Que mariscas, huevón Que mariscas, huevón Como odio esos huevones que mueren Ah, soy un héroe, soy un margen, voy a morir Y con tu puta granada, huevón Bien, carajo Relejando Ah, su madre Seguimos en una cagada porque el imbécil no me dejaban lanzar las cosas Pero ganamos Ganamos, ganamos y ganamos Si Ok, muchísimas gracias Así que esto se acabó Y nos vemos hasta la próxima Chau a todos Chau Ay, carajo, dale like y favoritos Chau, ten vivo esto Chau Y no te pierdas mi último video Y mi segundo canal Un canal de videojuegos avariados y demás Así que suscríbete Si te gusta, likes y favoritos Y bueno, el link de mi segundo canal Lo podrás ver en la descripción De este video Así que muchísimas, muchísimas Gracias